Él es Vladimir Putin, uno de los hombres más populares del mundo, querido por unos, odiado por otros. Hoy nos adentraremos en la fascinante vida de uno de los personajes más controvertidos y poderosos del mundo moderno. Su verdadero nombre es Vladimir Vladimirovich Putin. Algunos de los psicólogos del servicio secreto estadounidense se han esforzado sin éxito en descubrir las fallas en la compleja personalidad de Putin. No se conoce mucho sobre él, solo se sabe lo que él quiere que se sepa. Pero hay ciertos rasgos de su infancia que sí han sido revelados y en documentales universales sin límites te lo diremos hoy. Pero además te diremos, ¿quién es Vladimir Putin? ¿Cuántos años ha sido presidente de Rusia y todo lo que tienes que saber de él? Nacido en 1952 en Leningrado, Rusia, Putin experimentó una infancia marcada por la separación de su familia biológica y una serie de desafíos personales que moldearon su carácter. Su padre era un veterano de guerra condecorado que trabajaba en una fábrica. Durante la Segunda Guerra Mundial, su progenitor resultó herido y quedó discapacitado por una granada durante el sitio de Leningrado, mientras que su madre quedó atrapada y casi muere de hambre. Desde pequeño fue separado de su familia biológica y tuvo que vivir con dos familias adoptivas diferentes. La última de sus familias adoptivas fue una pareja de San Petersburgo. Ellos se convirtieron en sus padres adoptivos oficiales y, según diversas biografías del mandatario, esto habría marcado la personalidad de Putin, transformándolo en una persona solitaria con una profunda desconfianza en todo el mundo. Pero, ¿cómo es que un niño abandonado de origen tan humilde logró convertirse en presidente de Rusia y uno de los hombres más poderosos del mundo? ¿Cómo pasó de ser un espía de la KGB a presidente de Rusia? ¿Cuáles son sus logros? Le gusta hacer ejercicio y es cinturón negro en judo. Su interés en el judo desde una edad temprana revela parte de su determinación y fortaleza mental. Ingresó en la KGB, la agencia de seguridad soviética, donde pasó 17 años y fue durante este tiempo que conoció a Luke Mila, con quien se casó y tuvo dos hijas, Yekaterina y María. Se mudó a Moscú en 1996 para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin. Se desempeñó brevemente como director del Servicio Federal de Seguridad y secretario del Consejo de Seguridad. Tras el colapso de la Unión Soviética, Putin incursionó en la política. Ascendió rápidamente. Después de la renuncia de Yeltsin, fue nombrado presidente interno y menos de cuatro meses después fue elegido de forma absoluta. Su ascenso al poder fue desafiante, con una Rusia sumida en conflictos y desigualdades. Putin consolidó su posición enfrentándose a los oligarcas y gestionando conflictos como la Segunda Guerra Chechena, ganándose una reputación como líder fuerte y decidido. Sus elecciones presidenciales posteriores y eventos como la anexión de Crimea en 2014 aumentaron la controversia en torno a su permanencia en el poder. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el inicio de una operación militar especial en Ucrania el 23 de febrero del año 2022, prometiendo que intentará desmilitarizar pero no ocupar el país, dirigiéndose a su nación en un discurso televisado que fue transmitido justo antes de las seis de la mañana hora local. Los críticos señalan casos de presos políticos como Alexei Navalny y casos de envenenamiento y asesinatos de disidentes, lo que ha aumentado las tensiones y las críticas hacia su gobierno. Putin ha construido una imagen de hombre fuerte y patriota, pero su legado se debate entre logros geopolíticos y controversias sobre sus métodos para mantener el poder. Vladimir Putin anunció que se postulará para un nuevo mandato presidencial en Rusia. Sería su quinto periodo al frente del gobierno desde el año 2000. Los medios estatales dicen que ha anunciado su candidatura en las elecciones presidenciales de 2024, que es casi seguro que ganará. Dime en los comentarios cuál es tu opinión. Si te ha interesado este contenido, te invito a suscribirte para más actualizaciones. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en la próxima entrega.